A ver esas palmitas. ¡Eso! Así me gusta la Rioja de fiesta. Ahora sí con todo, ¿eh? Cuando el corazón me duele, siempre lo juro cantando. Se brinda el pecho en el alma como si fuera un milagro. Milagro fue conocerte y ahora tenerte a mi lado. Amor, revivo la llama que se me estaba apagando. Recurriendo mil caminos, no sé qué andaba buscando. Si tan cerca te tenía, solo te estaba esperando. A veces cuando en las noches el sueño se me hace esquivar. Recuerdo tu linda risa y tus ojos compasivos. Tus manos que me acaricien cuando regreso vencida. Tratando de enamorarte, el corazón se acercaba. Sabiendo que te quería tu indiferencia, mostrabas. Si un beso cubrió tu boca para decir que me amabas. Aeza de chacarera es trunca en la bebida de Santiago. Vieja como los coyullos que cantan allá en mi pago. Sangre de sal y trigato que corre por los senderos Volva de la vintipada febril del salabinero Yo la traigo de mi tierra donde el monte besa el cielo Se canta en mi guitarra y la vez son con el recuerdo Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado Ya no es tan la verdadera que canta todo Santiago Vamos con una más Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo sola por las calles de la vida La llana sombra que pasa guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, más de amargo mal se va Luchando dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y en la madre le contate lo mucho que te han llorado No